hola amigos de youtube cómo están espero que se encuentren bien en el día de hoy les voy a enseñar a cómo activar y desactivar el modo oscuro en lo que es nuestro windows 11 como ven por defecto aquí tenemos lo que es el modo claro en caso de que no te guste o no sepas cómo cambiarlo en este vídeo te vamos a enseñar fácilmente das un clic derecho y le das en personalizar eso es donde no hay nada en el escritorio te va a abrir la ventana de personalización como ven aquí fácilmente tenemos los temas si no queremos cambiar el fondo de windows 11 fácilmente clicamos aquí y tenemos el tema oscuro con el fondo por defecto de windows 11 en modo oscuro ahora si ya has cambiado y como ven ahí fácilmente podemos desactivarlo simplemente volviendo aquí al windows claro porque esa es la versión oscuro si ya si ya cambiaste el wallpaper y no quieres cambiarlo porque cambiaste el tema simplemente te vas a colores y aquí pones oscuro como ven ahí se ha puesto oscuro pero el fondo se quedó claro también podemos elegir colores personales el modos modos personalizados ya sea que el de windows sea claro y que de las aplicaciones bueno ahí estás está todo claro pero fácilmente el modo de windows puedo ponerlo oscuro que como ven ahí se ve un poco lo que era windows 10 en el principio pero fácilmente para no pelearnos mucho oscuro y si queremos desactivarlo simplemente le damos a claro como ven así fácil y sencillo podemos activar lo que es el modo oscuro y claro ahora lo voy a dejar en oscuro porque me gusta más en oscuro como ven esto sería todo por este vídeo si tienes alguna duda lo dejas en los comentarios que con gusto la responderé también comenta qué te parece este vídeo también no olvide compartirlo con ese amigo que tenga un pc nuevo con windows 11 y no le guste el tema claro y no sepa cómo cambiarlo también no olvides seguirme en redes sociales están todas allá abajo inclusive en la que solía hacer streaming no sé si vuelve algún día pero pásate por ahí también no olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas más vídeos como estos así que yo me despido hasta un próximo vídeo adiós